¡Suscríbete al canal! Hoy les voy a enseñar unos cuantos ejercicios para mantener el equilibrio en la gimnasia rítmica. Y antes de empezar, les quiero dar las gracias a todos los que están suscritos a mi canal. Un besito y un abrazo enorme. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete por aquí, por aquí y es totalmente gratis. Y picar la campanita para que no os pongáis a mis vídeos. ¡Mua! Y ahora sí, ¡y comenzamos! Bueno, mis remis, ¿sabéis que en la gimnasia rítmica hay que tener mucho equilibrio para hacer algunos ejercicios? Y yo te voy a enseñar algunos. Estiramos la pierna hacia atrás y llevamos la rodilla hacia arriba. Y lo repetimos varias veces. Seguimos repitiendo el ejercicio recogiendo las manos frente al pecho. Y lo repetimos varias veces. Parecido al anterior, pero cruzamos un poco más la pierna hacia atrás. Para hacer mejor dos giros. Nos ponemos rectas, hacemos la plancha llevando las manos frente al pecho. Y lo repetimos varias veces para tener equilibrio en un solo pie. Ahora nos agachamos con una pierna estirada hacia arriba y abrimos los brazos para mantener el equilibrio. Y lo repetimos varias veces. Ahora levantamos una pierna de lado y estiramos los brazos hacia los lados y así varias veces. Ahora levantamos los brazos y levantamos la pierna estirada hacia adelante. Y bajamos un poco manteniendo el equilibrio. Duele un poco, pero es muy efectivo. Igual que el anterior, pero doblando la pierna de lado y bajando un poquito. Muy bien mis ritmi, poco a poco. Y tendrán un equilibrio precioso. Ahora llevamos el pie a la segunda y nos quedamos en punta como en relevé. Volvemos a la posición inicial y lo repetimos varias veces. Un buen ejercicio es estirar los brazos y la espalda hacia atrás. Y mantenernos unos 5 segundos y así varias veces. Y esto nos ayudará a mantener un buen equilibrio. Estos ejercicios los tienes que practicar todos los días, un ratito. Y te saldrán unos giros hermosos como este. O cogerte la pierna como esta. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Como siempre, suscríbanse, darle like, clicar la campanita y ponerme muchos comentarios. Y como digo yo, cualquiera puede remischar. Hasta pronto amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!